Vecinos del fraccionamiento siglo XXI en Zacatecas denunciaron varios problemas que, aseguraron, no han sido solucionados en los 20 años que tienen viviendo ahí, entre ellos la falta de agua y las malas condiciones en las que se encuentran las calles y avenidas. Por la altitud de la colonia tenemos muchos problemas, sobre todo en las épocas de estiaje, para que nos surtan agua, porque primero se llenan las cisternas de las colonias de abajo y aquí realmente llega muy poquita o no llega por temporadas muy largas. Sobre el problema de baches, el representante de los colonos afirmó que ya hubo un acercamiento con autoridades municipales, sin embargo, se les dijo que por falta de recurso no podrá atenderse su petición hasta el próximo año. El problema de las vialidades. Esta colonia, la siglo XXI, tiene una sola entrada, que es la calle Antonio Narro, que también comunica a la colonia agronómica 1. Esa vialidad es la única entrada a esta colonia. Yo le puedo decir que por lo menos 10, 15 años tal vez que no le dan una manita. Yo creo que ustedes ya deben haber tomado algunos aspectos como está ahí. Otra de las problemáticas más recientes de la zona es el incremento en los casos de robo a casa habitación, pese a las medidas de seguridad y vigilancia, por lo que solicitaron más apoyo de elementos policíacos. Bueno, esta colonia, como en todas ha habido asaltos, últimamente lo que hemos notado es que son grupos delictivos que vienen más organizados. El último que tuvimos aquí los vecinos, pues se veía que venían cuatro personas muy bien organizadas. Lo que hemos estado haciendo es organizarnos para poder tener un sistema de vigilancia 24 horas. Para Sistema Informativo CISART, Jorge Torres.